Para comenzar me gustaría aclarar dos cosas. La primera es que esta no es una novela, sino un reportaje sobre la tragedia del buque ARC Caldas, en la cual solo hubo un superviviente llamado Luis Alejandro Velasco, quien por primera vez contó la verdad de la historia, desmintiendo la versión oficial que el gobierno había establecido. Inicialmente se publicó en el diario El Espectador de Bogotá, en 14 entregas divulgadas, entre el 5 y el 22 de abril de 1955. Después, en un suplemento, se recogió la historia completa, pero sería hasta 1970, cuando Gabo ya había alcanzado la fama y el prestigio, que fue editada por Tuskets como un libro. La segunda cosa es que la conocemos popularmente con el título acortado, pues el título completo es quizá el mejor resumen que existe de este libro. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa, sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. En esta pieza descubriremos los hechos previos a la partida del destructor, situado en móvil Estados Unidos, así como también las causas que provocaron el fatal accidente y sobre todo, las penurias que el náufrago aguantó para poder sobrevivir. Luis Alejandro Velasco nos contará con pormenores su increíble historia. Durante 10 días, cada amanecer será una odisea. Tendrá que sortear durante varias tardes consecutivas a los tiburones que rodean su balsa, soportar las inclemencias del tiempo. Deberá de ingeniárselas para conseguir alimento en medio del mar. Padecerá hambre, sed, miedo, dolor y soledad. Tendrá que valerse de sus conocimientos e ingenio para sobrevivir navegando a la deriva, sin provisiones, contando únicamente con unas llaves, un reloj, los remos de la balsa, tres tarjetas, un anillo de oro y una cadena con la medalla de la Virgen del Carmen. 1955 fue el año en que simultáneamente publicó su primer novela, La hojarasca, y este reportaje. Me parece que este texto demuestra que ya para entonces García Márquez era un buen narrador, sin embargo, aún le faltaba madurar un poco más su estilo para llegar a ser el brillante autor que fue. Me atrevo a recomendar que antes de leer este libro lean un poco de su obra literaria, pues a pesar de ser muy bueno, está todavía alejado de aquellas historias alucinantes y mágicas que podemos encontrar en sus cuentos o novelas. Una vez que inician esta lectura, caerán en la cuenta que es una historia envolvente, que los mantendré en vilo durante cada página y que no podrán soltar hasta concluir su lectura. Antes de despedirme, como ya es costumbre, les comparto tres pasajes de esta obra. El primero se encuentra en la página número 13. He visto esa foto, ha aumentado de peso y de edad, y se nota que la vida le ha pasado por dentro, pero le ha dejado el aura serena del héroe que tuvo el valor de dinamitar su propia estatua. La número 2 se encuentra en la página 25. Ya te dije que el día que yo me mareé, ese día se mareará el mar. La número 3 está ubicada en la página 89. No sentía sed ni hambre, no sentía nada, aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte. Pensé que me estaba muriendo, y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza. Ayúdanme a propagar este contenido literario, para que más personas se contagien de buenas lecturas. Compartan, comenten, y no se olviden dejar un pulgar arriba si les gustó este video. Nos vemos pronto amigos, les deseo que tengan lecturas provechosas, gracias por visitar mi canal. ¡Gracias por ver el video! Gracias.